Hola chicos y chicas de iWear, el día de hoy estamos en el taller de POC con las diseñadoras Thalia y Samara y pues el día de hoy ellas les van a enseñar a cómo pueden hacer un turbante paso a paso Muy bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos para nuestro tutorial? Los materiales que necesitamos es una tela que estire de preferencia para que no lastimen la cabeza, que sea de 57 x 25 cm algo para marcar, poderlo cortar, tijeras, aguja e hilo, y si tienen máquina de coser pues también se puede utilizar Y bueno, el primer paso es cortar la tela, primero colocamos la tela como doble, así, encontrada, para cortar dos piezas Yo tengo previamente hecho este patrón con las medidas de 57 x 25 cm, como nos dijo Thalia y bueno, pues ahora vamos a cortarlo, ¿no? Detengan su patrón o la tela para que sea más fácil y con un gis X que tengan en su casa o con un marcador vamos a delinear todo el contorno del patrón Una vez que marcamos nuestro rectángulo, Samara, hay que cortar, ¿verdad? Igual detenemos con... Sí, de preferencia, es más fácil exacto, o sea, si detienen con algo pesado que tengan es más fácil que ustedes puedan cortar Entonces ya simplemente cortamos alrededor ambas telas al mismo tiempo para cortar las dos piezas que componen el turbante Y bueno, ya una vez que cortamos las dos telas, aquí tengo las dos, pues las separamos Y lo que vamos a hacer a continuación es, bueno, buscar el derecho de la tela Hay veces que no se nota mucho, pero sí se nota O sea, aquí, luego se ve que aquí, este es el lado del derecho Entonces lo que vamos a hacer es, este, doblarlo por la mitad, hacia lo largo Vamos a doblarlo, ¿por qué? Porque le vamos a dar una costura en todo lo largo de aquí para fijarlo Entonces bueno, pues ahora ya vamos a darle costura Recuerden rematar bien los costados para que no se vaya a correr el peligro de que se descosan Amara, entonces este otro pedazo también hay que coserlo, ¿verdad? Así es Para, supongo que, pasar al tercer paso Al tercer paso, exacto Ya una vez que ya tenemos la costura, que le damos a todo lo largo Bueno, aquí ya tenemos uno hecho Ya lo tenía previamente cosido Ya nada más, lo que sigue es darle vuelta Vamos a voltear la tela Para que ya se esconda la costura, ¿no? Te das vuelta así Haces un poquito así para aflojar las costuras Y que no quede tan, no sé, no quede rígido Y, bueno, aquí tengo el otro pedazo que ya lo tenía también volteado Y ahora, bueno, ¿qué sigue? Bien, ahora ya que tienes los dos así volteados Vas a acomodar la costura por en medio Así como lo estoy haciendo Y vamos a formar como una X Con las dos tiritas El primero lo pones así El segundo vas a encontrar la costura Hacia la otra costura Es decir, costura con costura Formamos la X Y el siguiente paso Es, pues ahora sí, doblarlo De manera Como pueden ver Ya voy agarrando la formita del turbante Ahí ya tenemos el turbante Entonces, bueno, pues ya nada más para finalizar Es tomar las cuatro Los cuatro lados Este es el cuarto paso, ¿verdad? Este es el cuarto y último paso Exacto Entonces, este Luego, los juntamos los cuatro Así Y, bueno, aquí Ya nada más le damos una costura A todo esto Recuerden, se puede coser con recta A mano Si tienen la máquina over Bueno, también, pues eso le damos mejor terminado Tipo este Que ya, pues te corta la tieleta Y te lo dejas de bonito, ¿no? Entonces, ya una vez le das aquí la costura Puedes también fijarlo con Con Hay que cuidar que estén bien Bien O sea, que hagan este Bien Que estén muy bien acomodados Sujeto Exacto Sí, esto sí los aconsejo que lo sujeten con Alfileres Porque Como son muchas telas Son capitas de tela Tiende a moverse Y, bueno, pues ya vamos a darle Ya para terminar nuestro turbante Pues nada más le vamos a dar la costura Como lo dijimos previamente Quitamos un alfiler Y Simplemente Cosemos Y, bueno, pues ya terminamos nuestro turbante Este Queda súper padre Al final, pues nada más ustedes se tienen que acomodar el cabello Y el nudito de enfrente Yo como lo aconsejo siempre Porque mucha gente me pregunta cómo se pone Entonces yo siempre lo que les digo es Ojo El turbante Obviamente es para cuidar el pelo Pero siempre Y para peinarte Pero traten de mantener el pelo De preferencia suelto Se ve mucho mejor suelto Claro Este Y el pelo adelante Por ejemplo Lo bajan Cuando se lo pongan Bájenlo un poquito A la altura de los ojos Y luego Súbanselo un poco ¿Para qué? Para que se les abombe un poquito aquí arriba El pelo se lo pasen acá adelante Digo, a mí no me gusta tanto porque yo tengo el pelo cortito Pues, pero Pero sí, la idea La idea es un poco Para darle como ese toque más bohemio Cool Que es la idea del turbante Es tratar de hacerlo así, ¿no? Pues, Amara, muchísimas gracias por invitarnos a tu showroom Por invitarnos a tu taller Gracias a ustedes Placícanos un poco sobre POC ¿Dónde podemos encontrarla? Sus redes sociales ¿Qué podemos encontrar en POC? Cuéntanos un poco Bueno, nosotros acabamos de abrir nuestro showroom Aquí en el barrio Lafayette La dirección es Juan Ruiz de Alarcón, 119A Entre López Cotilla y La Paz En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como POC Page O en Instagram como POC-Design En Pinterest también como POC Design Y, bueno, ahí estamos completamente subiendo lo que vamos diseñando, ¿no? Tratamos de estar continuamente sacando cosas nuevas Nuestra... Ahora sí que nuestro estilo es un poquito ecléctico Me gusta describirlo así ¿Por qué? Porque combinamos y fusionamos varias tendencias que nos gustan Entre el bohemio, el rocker, o sea, lo indie, lo chic, o sea, hippie Y, o sea, ahí le vamos metiendo un poquito de nuestra cuchara a mi hermana y yo, ¿no? Chicas, espero que este tutorial les haya sido de mucha utilidad No olviden suscribirse a las redes sociales del informador Y nos vemos la próxima semana en otra cápsula de iWeb ¡Suscríbete al canal!